Hola, bienvenidos al episodio 2 de Comedia Diversa Stand-Up en tu casa. Sean bienvenides. Vámonos con nuestra querida Ofelia Pastrana, la explicatriz. Todo es online ahora. Cuando yo era pequeño, mis papás me decían que no me hiciera tan cerca a la tele, que por qué me iba a hacer daño. ¡Lo mal que estaba! Hoy en día nos amarramos la tele a los ojos y a esto le llamamos realidad virtual. Esto le llamamos el futuro. ¿Cómo le ven, viejos? Porque el futuro, el futuro es hoy. Y en plena cuarentena, aunque bien sé que podríamos estar allá afuera jugando Pato Pato Ganso o El Escondite, vamos a hacer escondite esa propuesta, pues porque millennials y porque tampoco puede salir y declarar que el 100% de nuestro entretenimiento hoy en día en plena cuarentena solamente nos llega vía el internet y plasmado en una pantalla. Muy diferente a la pantalla que estamos usando en este momento. Todo es online ahora. ¿Clases durante la cuarentena? Zoom. Visita familiar para que la tía te pregunte por el novio. FaceTime. Comer helado mientras besa una desgraciada, vigoréxica, sonreír, una sonrisa de logro de vida como lo es ver a Bárbara de régil Instagram. Un día van a llegar los aliens y es posible que se pregunten ¿Por qué los humanos se la pasan viendo rectángulos que brillan? Ahora los culparían. Ya no más como somos, cuando ya nos cansamos de ver los shows de las dragas en línea o ya no entendimos aquel curso de paramedicina en YouTube que incluye el cómo hacer suturas solamente en caso de que las cosas se pongan graves durante la cuarentena. ¿Qué es lo que hacemos para descansar? Exacto. Dejamos el Internet serio y nos ponemos a ver Netflix. Luego, cuando nos cansamos de Netflix, guardamos el Internet grande y sacamos el Internet chiquito en el celular y seguimos viendo el Internet. Ya muero de ganas que se acabe la cuarentena para tener más opciones de consumo. No sé cómo ir al cine o ver el food en una tele, en un restaurante. Pero estamos en casa forzosamente y no nos queda más sino contestar la videollamada de la vida online. Todo parece indicar que Jesús ha vuelto por llamada vía Zoom. Y aún así, es bien triste ver que ya más de 20 días adentro de la cuarentena, ocasionalmente todavía nos seguimos topando con novatos de la videollamada. ¿Por qué no han caído algunos ya en la trampa del ver a la reunión de alumnos 2002 en Zoom? Dejando de lado el caso de abuelos y abuelas que igual no son usuarios del Internet y ni siquiera han contratado un buen enlace a su casa. Entonces luego, cuando hablas con ellos, realmente no sabes si están pasando por un ataque al miocardio o si simplemente se trabó la llamada. Siento que es imperativo para el aficionado comunicador digital novato al Zoom aunque sepa que hay cosas que va a tener que repasar, por lo menos en estos días. Digo, antes que entren a la llamada con el presidente de la empresa y sin culpa que he puesto su fondo con Naruto o Evangelion y luego pasen valiosos minutos preguntándose él. Espera, ¿dónde le pico? ¿Dónde es? Mi hijo usó el Zoom de la empresa. Perdón, lo juro, fue por eso, para sus clases. Regla cardinal del Zoom. Siempre pon mute cuando no estés hablando. No vaya a ser que entren sonidos raros. Ophelia, de nuevo el gato se está lamiendo sus partes privadas. ¿Qué hago? Nada, 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 no, ya, 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 ya. Sépan que cada llamada siempre va a tener que pasar por el mismo baile de eventos. Considérenlo el saludo tradicional de la aldea súmita. Primero, la ansiedad relacionada al mero llegar a la llamada, que si ustedes creían llegar temprano a la carnita de su amiguis Diana era incómodo porque tienes que hacer visita con la tía de Diana, esa que ya está en la casa de hace mucho tiempo, esa tía que no conoce México y que piensa que el virus se llama COVID porque Chapo y Ovidio COVID. Pues ahora intenten llegar a la llamada antes que todo el grupo para toparse con nomás dos o tres personas de toda la gente esperada. Y entonces verse en este raro intercambio a Carla, a Luis, al diábolo, entes sociales que tú sabes que existen porque los viste algún día por allí en la universidad, pero que era pues junto contigo. Básicamente tienen acceso a todo el universo de la llamada como para retarse a ver quién hace la risa más incómoda, mientras que esperan a ver quién fue quien organizó la llamada y por qué no ha llegado y que salude. Dile de motivo de existencia a estos últimos cinco minutos y te libere de tu prisión. Y eso es si llega hasta la llamada correcta, porque nunca antes en la existencia de la humanidad había sido tan fácil abrir el enlace incorrecto y acabar accidentalmente en una clase de japonés para estudiantes inmigrantes quienes quieren llenar su tiempo de cuarentena con algo interesante que claramente no es contigo. Pero bueno, comienza la llamada y entre el minuto dos y el cuatro aquí justo es cuando alguien va a descubrir que puedes cambiar los fondos y las cosas se van a poner raras. Raras. Al minuto seis u ocho es más o menos cuando arranca el baile del audio mal configurado. Espera, no, voy, voy por audífonos, voy por audífonos. Escuchas gente respirando, escuchas ruidos de fondo. Carlos, Carlos, debemos hablar, pero estás mutiado. Adiós. Luego en el baile, a eso del minuto diez de la llamada comienza la tradicional exhibición de mascotas. Gatos primero, perros después, siempre levantándolos hacia la cámara, teniendo en cuenta que el evento se acaba cuando por fin alguien levanta la manita a la mascota y se la mueve contra su voluntad y agradándose de esto. Entonces ahora sí puede comenzar la llamada formalmente. Si son bien coordinados, podrán hacer todo esto en menos de 15 minutos de conferencia. En descuido esto podría ser toda la llamada. Zoom, la herramienta para que fumes mota frente a tus profesores, porque se te olvida apagar la cámara y a la par para que la OPEP pueda ver. Cuando Rocío le dice ya no más y se levanta de rabia de la mesa y se va corriendo o algo así. Así me imagino que fue que pasó una herramienta flexible, la comunicación del mañana. Zoom, la herramienta de la mujer ejecutiva exitosa de hoy. Esa mujer que siempre tendrá atrás en la toma una pila de ropa interior que no alcanzó a organizar por algún motivo o un gato lamiéndose donde no debería o a su menos exitosa pareja ahí sin pantalones, quien se dio cuenta que estaba en toma en plena llamada. Zoom, la app que nos recuerda que estamos programados para sonreírle artificialmente a las cámaras. Detalle que sale en evidencia justo el momento en el que te despides de todos y pasas unos buenos 30 segundos buscando el cómo salir de la llamada, haciendo tus más naturales expresiones y jetas de cansancio. La misma expresión que haces cuando despiertas un jueves que sabe a martes a una llamada que no entiendes cómo antes querías esto cuando te pedían una reunión en la oficina y aún en ese entonces tenías la osadía de tuitear ahí mismo desde la sala de conferencias reuniones que pudieron haber sido una videoconferencia. Ya sé, no sabíamos lo que decíamos. Zoom, la herramienta de videocomunicación del mañana que una vez viste en Epcot cuando eras chiquito o chiquita, pero que nunca te avisaron, te iba a robar todos tus datos y se iba a encargar de llenarte de spam por el resto de tu vida. Zoom, la comunicación del mañana, hoy, porque ya no estoy segura qué día es hoy o mañana. Gracias por escucharme. Yo soy Ofelia Pastrán. Ofelia, otra vez del gato. Ya, 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 ya voy, ya voy, ya voy, ya voy.